Buenas gente, hoy volvemos a 7 dies to die, en el segundo episodio, habíamos quedado en que iba a avanzar un poquito más la construcción, no sé por qué me deja la mochila tirada en el suelo, no sé por qué pasa esto, o sea, en multijugador tiene sentido, bueno, entre comillas, pero bueno, había encontrado unos guantes, mientras seguí jugando, y alguna cosilla más, que ya veréis, pues, dejadme tomarme, a ver que me sube esto, un poco de comida, y un poco de agua, genial, me viene genial, y si me diera los tarros, esto es un fallo que lo veo yo, pero bueno, me he hecho 4 lingotes de oro, también me he hecho un horno, y lo he colocado al revés, ahora que me fijo, ah no, perdón, claro, es que aquí va la pared, sí, cierto, aquí va la pared, entonces iría así aquí, vamos a ir rápido, necesito otros 4 de lingotes, así que vamos a craftearnos nuestro primer pico, nuestro picaxe, lo vamos a craftear, y necesito unos, yo diría que 5, 6 lingotes para asegurarnos, se va a hacer de noche en breve, y me gustaría ya tener cocinados estos lingotes, y poder largarme por ahí, casi muero, pero no, 30 zombies me he tenido que cargar esta noche, ha sido una puñetera locura, bueno, noche más bien por el día, por la noche me dejaron tranquilo, vale, veis que, aquí, así ya vamos bastante más rápido, además he despejado la zona, he despejado bastante la zona, así que, me voy a arriesgar esta noche, y voy a seguir trabajando, vamos a pillar 6, 6, 4 para el hacha, voy a pillar 4 para el hacha, hay que estar muy atento en este bioma, porque los perros, en el desierto pueden aparecer perros, pero es que aquí, al menos en la versión anterior, aparecían bastante, vamos a ver, pillo, ¿cuántos llevamos? 6, venga, vamos a pillar hasta 10, estoy escuchando una abeja, un abejorro, un abejonejo, estoy escuchando un abejonejo, déjame en paz abejonejo, son unos hijos de puta estos, me caen muy mal, pero muy mal, joder, pesado, toma, en llamas, ahora con la antorcha, podéis incendiar, zombies o enemigos, vale, de hecho, mira, nos viene genial esta abeja, porque con esto, voy a comer un poco, ahí vamos, y ya tengo algo más de agua, o sea, me ha subido un poco la barra de agua y la de comida, mientras vengan abejas, no hay problema, el problema va a ser como vengan zombies, porque ahora de noche, se convierten en un Seinbolt, y dan bastante miedito, he escuchado por ahí a un zombie araña, me ha parecido escuchar, así que mejor, nos cruzamos, y vamos a cocinar este hierro, vamos a cocinar este hierro, efectivamente, tal y como os decía, por una, por cada uno de estas scrap metal pile, o sea, estos, no me sale el nombre, no me quiere salir el nombre, vamos a sacar, por cada uno de estos es un lingote, vale, que me lío, bien, el horno funciona de la siguiente manera, nosotros necesitamos moldes, que crafteamos con arcilla, la cual podemos sacar, en el desierto está lleno de arcilla, vale, la primera capa es arena, pero, hay grandes masas de arcilla, pero lo más fácil es tirarse al agua, por ejemplo, por aquí, vale, esto de aquí seguramente sea arcilla, o sea, es bastante fácil hacerse con ella, con la arcilla hacemos moldes, en la parte de forja, para moldes, lo que pasa es que ahora no quiero abrirla, por si me viene un zombie y me pilla, un poco despreocupado, y luego aquí tenemos, esto vale para todo, para cocina, para forja, para todo, cuando metemos el material, lo que, el fuel, el material que queremos cocinar, y el molde en caso de que haga falta, o la herramienta en caso de la cocina, me está pareciendo escuchar un zombie, si, fijaos, allí hay algo, y se va a sentir atraído por esta luminaria, y lo mejor de todo, es que me pillé hace mil años, hierbas, para hacerme una ballesta y flechas, pero se me fue el santo al cielo, lo dicho, una vez que pongamos todo, aquí nos va a poner, cuanto va a durar encendido esto, según lo que le metamos, en este caso va a seguir un minuto cuarenta y pico, y para forjar todo esto, necesitaría dos minutos y algo, pues bien, como he metido un tronco entero, y no necesito, joder, es que me van a ver, lo estoy viendo, me van a ver, se va a liar aquí una muy buena, mire, tenía plantas de fibra aquí, se va a liar muy buena, tenemos cuatro, ¿no? Sí, venga, el resto que se acabe, nosotros vamos a hacernos una fire axe, esto debe de ser un bug, porque yo no me he hecho ningún hacha, esto no debería de aparecer ya para fabricar, así directamente, pero bueno, vamos a alejarnos un poco de la casa, ahora de noche simplemente os agacháis, si os agacháis y no tenéis nada en el inventario, que huela, como comida, sean vallas o sea lo que sea, la comida huele, a no ser que esté enlatada, son los zombies, lo pueden detectar, ¿vale? Quería enseñaros lo de prenderle fuego a los zombies, es bastante divertido, y sí, además ya son las cinco y pico, de aquí a poco ya se hace de día, nos la vamos a jugar con este zombie. Pero préndete, cabrón. ¡Cuidado! ¡Me ataca la antorcha en llamas! Es la antorcha en llamas. El hombre antorcha, perdón, es la antorcha en llamas. ¡Arde! Además parece que el fuego los va deshaciendo poco a poco, les va quitando vida. Los perros son bastante fáciles de luchar contra ellos, si sabéis cómo. Lo comento porque yo al principio, bueno, los odiaba, no, lo siguiente. Antes los perros corrían más que tú, pero parece que ahora ha cambiado la cosa. Estoy mirando que no venga nadie, que aquí a la que te despistas, te hacen un traje. Para los perros zombies lo único que tenemos que hacer es ir corriendo hacia atrás y retrasarnos un poquito para darles un simple golpe. Vamos a aprovechar para registrar los cuerpos. Venga, había otro por aquí, ¿no? El primero que incendie. Bueno, que le den también, ¿no? Pues eso, la antorcha muy recomendable. Este palo que encontré antes, un palo reforzado con hierro, esto es una mierda como una casa, ¿vale? O sea, esta arma es mierda directamente. Ahora ha matado pero de casualidad. Por lo general necesito unos cuantos golpes para matar a un zombie. Prefiero otro palo que hay, que crafteas con uno de chatarra y unos cuantos palitos, que ese sí que es bastante bueno. Vale, y aún tendríamos... Ostras, aún tendríamos cuatro. Vale, vale, genial. Genial. Tenemos el hacha, nos han sobrado dos... Ah, vale, claro, al final solo eran dos lingotes. Mejor que mejor. ¿No estaba escuchando? Bueno. Una vez que tenemos ahora ya el hacha, vamos corriendo a por madera, vamos a talar un poco. Es muy recomendable conseguir los lingotes cuanto antes para poder equiparnos con unas herramientas buenas, con unas herramientas de hierro. Fijaos lo rápido, entre comillas, que cortamos los árboles. En comparación a como lo hacíamos cuando teníamos aquella hacha cotrosa de piedra. Bueno, que seguimos teniendo ahí. De momento es la que vamos a tener para rellenar de madera la estructura de la casa. De hecho ya nos deberíamos hacer... Vale. De momento, luego ya cruzaré el río y ya cortaré más árboles. Por eso nos interesa. Nos interesa si pillamos una intersección mejor. Bosques para madera, desolado para hierro y el desierto para hacernos la casa. Esta vez, en vez de concentrarme en... En vez de concentrarme en hacer el foso, voy a concentrarme en hacer la propia casa, fortificarla un poco, reforzar los exteriores, que ya veremos luego cómo. Y luego ya me dedicaré al foso, ya cuando haya tiempo, sin prisa ninguna. Mientras tanto, vamos a hacer unos cuantos bootframes más. Unos 20 bootframes más. Vamos a ver, esto seguiría por aquí. Tened mucho cuidado con las estructuras, porque en este juego hay físicas. Y no tenerlas en cuenta sería un desastre. Acabaría en un desastre. Mientras tanto, debería hacerme... Sí, ya debería hacerme algún... Vamos a ver. Debería hacerme algún cofre. Vamos a buscar chest. Secure storage chest. Como siempre, el primero nos lo hacemos nosotros. Craft. Y luego podemos pinchar una vez. Cada vez que pinchemos con clic izquierdo, añadiremos uno. Y si mantenemos pulsado shift y pulsamos clic izquierdo, haremos el máximo. A mí me interesa tener dos. No sé a dónde narices ha ido el primero. O sea, no tengo ni idea de a dónde narices habrá podido ir el primero. Ah, mira, lo he tirado porque no había sido en el inventario, claro. Por eso están los cofres. Los cofres están... No, yo no quería esto. Oh, sí. Sí, venga. Vale, ahí tenemos el horno, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vamos a meter los cofres. Entonces, ahora aquí vamos a empezar a meter mierda. Pero así ya directamente... Ya ordenaré fuera de cámara porque, ya os digo, esto es muy, muy pesado. Entonces, el tema de ordenar... ¡Puf! Esto, vamos por aquí. Esto me lo voy a llevar. De hecho, ya voy a plantar alguna. Grasa animal. Tenemos ahí un bocadillo... En muy mal estado, la verdad. Aquí está Lump of Clay. Lo que hacemos con Clay hacemos Lump of Clay y con eso hacemos las... Bueno, los... Donde se funden los lingotes y demás. Creo que no me sale el nombre. Que quería acabar de ordenar esto. Emptican también para aquí. Venga, venga. Esto es mierda que he ido recogiendo y más mierda. Necesitamos... Glass Heart. Necesitamos bastante Glass Heart. Esto lo... Luego ya... Si eso ya miraré yo. Vale. Me voy a quedar con esto encima. Sí. Me voy a quedar con esto encima. Vamos a ver. La pala no la voy a necesitar de momento. Pero tenemos ahí cuatro lingotes que nos van a venir de maravilla para la pala. Ahora... Me quería hacer... Con arma... El Crossbow. El Crossbow. La Ballesta. La Ballesta. Que vamos a hacer así. Mierda. Qué ida de olla. Esto no le puse las... Joder. Este palo es... Es asqueroso directamente. Pero bueno. No, 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 no. ¿Qué? Para, para, para. Joder. ¿Pero qué está pasando aquí? Vale. Yo soy retrasado. Soy retrasado. Estaba poniendo la grass sin pasar. O sea, con la hierba necesitamos hacer fibra de planta. Plant fibers, ¿no? Una vez estén, ahora sí debería... Bueno, ahora no, porque no me van a llegar los palos, porque soy yo así de listo. Pero crafteamos madera en tablones, tablones en palitos, y ahora sí me deberían de dar para fabricarme, ahí está, la Crossbow, la Ballesta. Bien, vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí fabricando. Estas piedras que veis por aquí son bastante útiles, porque nos van a dar... Bueno, espera, esto ha cambiado, esto ha cambiado. Antes nos daban más cosas, ahora solo nos dan fragmentos de hierro que podemos fundir para conseguir más lingotes. Y piedras pequeñas, las piedras pequeñas, que también nos van a venir muy bien, sobre todo ahora nos van a venir bien para hacernos balas, o sea, flechas. Las flechas necesitan palitos, plumas y piedras afiladas. Y qué manera es mejor para conseguir piedras afiladas. Necesitamos piedras pequeñas, que os pongo en situación. Podríamos ir una a una, pillándolas por ahí, o podemos romper las grandes, que nos van a dar más de una. Entonces vamos a romper unas cuantas. Y con esto ya nos podremos hacer... A ver, esto está aquí. Vamos a ver, vamos a ponerlos en situación. ¿Qué necesitaba yo ahora? Necesitaba... sí. Uno de los lingotes que tengamos a mayores lo vamos a descomponer en Forged Iron. El Forged Iron a su vez lo vamos a descomponer en Short Iron Pipes. Y finalmente las Short Iron Pipes las vamos a descomponer en Metal Strips. Las vamos a separar en grupos de 30. De un lingote podemos sacar... perdón. De un lingote podemos sacar dos grupos de 30 de Metal Strips. Y vamos a ver más adelante para qué sirven. Obviamente, cuando juguéis vosotros podéis hacerlo como queráis. Yo simplemente os enseño... Después de jugar en varias versiones... Siempre me pregunté qué era mejor. Aprovechar la herramienta hasta el final... O repararla. Esos Metal Strips sirven para repararla. A ver, pesado, ven aquí. A ver... Venga. A tu casa. Vamos a pillar esto también. Ahora tenemos espacio. Vamos a pillar todos los ladrillos que podamos. De este bioma. Que nos servirán para hacer grava. Hostia, que pensé que era un perro. Y era un avión. A su misma vez, eso va a servirnos para... Fabricar... Estos ladrillos los convertimos en grava. A su mismo tiempo, forjaremos cemento que mezclado con la grava nos dará... Ahora ha cambiado. Antes hacíamos cemento. El bloque de cemento como tal. En esta versión no. En esta versión tenemos que hacer por una parte la mezcla de cemento. O sea, la mezcla de... No me sale el nombre ahora. Tenemos que meter un armazón metálico. El armazón metálico hay que reforzarlo con madera. Y luego hay que volcar el cubo que conseguimos. O sea, lo que conseguimos de mezclar la grava con... Es que no me sale el puto nombre. Me da un montón de rabia. Con el cemento. O sea, con piedra hacemos cemento. Luego el cemento lo mezclamos con la grava. La cual hemos obtenido de descomponer estos bloques. Me voy a cargar a este cabroncete. Que ya me venía por la espalda. Yo estaba rajando de esta arma y ahora me está dejando quedar en ridículo. Porque estoy matando de dos golpes. En fin, apuntad a la cabeza. Es mi recomendación. Lo dicho. Vamos a necesitar un montón de hierro. Ahora simplemente voy a pillar unos cuantos. Para dejar haciéndolos en el horno. Mientras vamos a por madera. Que es lo importante ahora mismo. Un poquito de hierro. Y mucha madera. Vamos a ver. Seguiremos picando por aquí. Vamos a ver. También vamos a tener que ir acabando el episodio. Esto de grabar seguido es lo que tiene. Entonces rompemos. Tenemos ya unos cuantos. No sé exactamente cuantos. Pero 11. Vale. Perfecto. De ahí podemos sacar 11 lingotes. Y con 11 lingotes. Es lo que os decía antes. Cuando una de vuestras herramientas. Llegue a ponerse la barra en amarillo. Metéis aquí la herramienta. Metéis aquí los metal strips. Por eso os mandé dividirlos en 30. Y la reparáis prácticamente al completo. Justo cuando llega la barra amarilla. Metes los 30 metal strips. Y has reparado un pico. Un pico que te ha costado 4 lingotes. Lo has reparado con medio lingote. Así que. A mi me salen las cuentas. De que puedes ahorrar bastante. Reparando las herramientas. Más que. Haciéndote las nuevas. Y lo más importante de todo. Y mucha gente no lo está teniendo en cuenta. Voy a por madera mientras hablo. Aparte de que ahorras un lingote. La herramienta es menos. ¿Cómo decirlo? Menos efectiva. Cuanto más desgastada está. Por lo que al final. Eso se suma a que estás ahorrando. Estás ahorrando. Y la estás haciendo más efectiva. Cuando llega a la amarilla. Cuando llega a la barra amarilla. Ya no es tan efectiva. Entonces. Lo mires como lo mires. A mi entender. Ahorramos de esta manera. Con metal strips. Con un lingote. Podemos reparar la herramienta dos veces. O sea que estamos alargando la. Estamos ahorrando lingotes. Que al final es lo que cuenta. Hacerlo los más productivos posibles. Así que poco más. Ya habéis visto. Voy a seguir levantando la casa. Ya hemos aprendido a hacer herramientas de hierro. De dónde extraer el hierro. Cómo hacer con la madera. Cómo cocinarla. Los lingotes. No os he enseñado cómo hacer el molde para los lingotes. Extraéis arcilla. Mira. Voy a hacerlo aquí en un momento. Extraemos arcilla. Que podría ser esto. Que no lo sé. Pero digamos que sí. No. Esto era arena. Pues. Aquí. Y ahora es cuando por dejarme quedar mal. No hay arcilla en esta parte del río. Porque eso parecía arena. Efectivamente. Me estoy ahogando. Bueno cojones. Pues. A ver. Este de aquí. Fijaos. Además es de distinto color. Así que. Digo yo que malo será. Que no sea esto arcilla. Más fácil me lo pones. Si es de distinto color. Es que. Si os digo la verdad. Yo nunca me he fijado. Vamos. Vamos. Collect clay. Sí. Aquí está. Arcilla. La arcilla la crafteamos en lump of clay. Que a su misma vez. A su mismo tiempo. Nos va a servir para la forja. Forja. Y aquí estaría. Iron ingot. Mold. Los colocamos. Crafteamos. Y ya tenemos molde. Que poner en el horno. Luego ponemos lo que queremos fundir. Y el combustible. Y ya tenemos nuestros lingotes. Hasta aquí el segundo episodio. Espero que os haya gustado. Y espero veros en los siguientes. Nos vemos.